Doña Cuquita revela que Don Chente no saldrá del hospital Últimamente los rumores en torno al charro de Wenditán son cada vez mayores y recientemente circuló uno nuevo que comentaba que tras estar más de dos meses ya internado en el Country 2000 pronto sería trasladado a su rancho o a un nuevo nosocomio pero esta mañana se ha revelado la verdad. Como sabrán el señor Fernández sigue internado en el hospital privado al que ingresó desde el principio sin embargo su salud ha sido preocupación de muchos porque no se han visto cambios realmente grandes que lo beneficien por lo que estos días los chismes no paran de llegar y uno tras otro ha ido siendo desmentido por su familia por lo que ahora le ha tocado la noticia que decía que el cantante pronto abandonaría el hospital para ser atendido cómodamente en su rancho. Sin embargo gracias a la señora María del Refugio Abarca quien fue cuestionada en torno al rumor hace poco mencionado respondió con el uso de sus manos a través de la ventanilla de su auto blindado que tal noticia era totalmente falsa. Cuéntanos ¿Llegaste a creer este chisme? Háznoslo saber en los comentarios, además no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 Gracias.